FESTEJAMOS SAN VALENTÍN Y TE CONTAMOS QUE REGALAR El saber no ocupa lugar, y más si además trata de belleza. Por eso, Reblon, la compañía de cosmética, invita a toda su comunidad a vivir con pasión, amor y mucha actitud este mes de los enamorados, y participar de un sorteo para ganar un Experience Day. Además de una Masterclass de Makeup en Instagram Live, para esa fecha especial, la marca invita a descubrir los productos y hacer match con el look de San Valentín para deslumbrar. Participá del sorteo mencionando a Reblon Argentina y utilizando el hashtag de la campaña, Vive Intensamente. Blind invita a celebrar San Valentín con una propuesta olfativa que rompe con los estereotipos y preconceptos. Del 8 al 14 de febrero, Blind brindará el beneficio de compra de un 35% de descuento en las fragancias de 50ml y en los Discovery Kits, y además opciones de financiación súper cómodas. La tecnología siempre es una linda opción para hacer un regalo y agasajar al ser querido, y mucho más si además la tecnología es estética y útil. Por eso, la marca de relojes G-Shock propone alguno de sus modelos para regalar y sorprender en este día tan especial, celebrando el amor. La marca presenta una edición especial para aquellas parejas a las que les gusta combinar su ropa y accesorios, los modelos Love 20A en colores blanco y rose gold. Para los amantes de la naturaleza y el cuidado ambiental, G-Shock presenta los modelos BA 110R y GA 110R, que incorporan materiales semi-transparentes para crear motivos que recuerden los océanos del mundo. Y por último, una opción de la moda urbana que seduce incluso a la industria del lujo, los modelos GMS 5600 y GMS 5600, perfecto para aquellas parejas que buscan un reloj que les brinde comodidad, funcionalidad y elegancia. Ideal para nutrir y fortalecer una relación luego de un año que nos puso a prueba en todo, podemos hacer una escapadita romántica. Y son dos los hoteles que ofrecen paquetes especiales que podemos aprovechar. El Marriott, con oferta de conocer los lugares más idílicos del Caribe como Barbados y Costa Rica, las playas doradas de México, Los Cabos y hasta en destinos clásicos de Sudamérica como Montevideo y Río de Janeiro. Y el Sheraton, que ofrece una estadía que incluye una cena bien romántica para disfrutar con tu pareja en el restaurante Buono Italian Kitchen, un desayuno, acceso a piscina, estacionamiento y late checkout. La cena romántica incluye cuatro pasos, opciones de entrada como brollete de langostinos y calamares salteados o paquetitos de salmón ahumado, principales como salmón a la grilla u ojo de bife sous-ví y unos super tentadores postres como mousse de maracuyá con crema de mascarpone o super chocotorta bañada. Muchas opciones para elegir en San Valentín y compartir con nuestra pareja, celebrando su amor y compañía con mucha pasión. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.